Ya está No puedo ver acá Has perdido Una oportunidad En la calle Has perdido Por las drogas Que un día quisiste probar Te das cuenta Que todo lo que he hecho bien Y que un error Cualquiera lo puede tener Y ahora me caí No va a empezar otra vez Y no puedes De que esto se preguntará Y vuelvo a pensar Que me tengo yo en una verdad Y es un cuerpo a pensar Que el total se acabará Y es un cuerpo a pensar Que un poco más no hay que dar Y es un cuerpo a pensar Que acá ya va a ser bien para Y es un cuerpo a pensar Y es un cuerpo a pensar Que el total se acabará Y es un cuerpo a pensar 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 No te creas que te lo están salvando Morerás como morerás igual que los demás Vas, vas, todo más tarde los años que vengan ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!